Noidy dice, soy MPP, o sea, el programa de personas que tienen que esperar en la frontera México-Estados Unidos para pedir asilo del 2019. Entré ilegal, presenté mi asilo. Puedo trasladar la corte para Miami. La tengo en El Paso, Texas. Sí, Noidy. Claro, toda persona puede cambiar su audiencia de donde se la hayan asignado a un nuevo lugar si se han mudado. Lo primero que debe hacer Noidy es avisar que tiene cambio de dirección y hay un formulario que se llena y enviarlo a inmigración. Yo lo enviaría por correo electrónico, lo enviaría también por correo regular registrado, porque ¿qué crees? Si ellos no reciben o no ingresan los cambios de dirección a la computadora y le llega una cita en Texas y usted no va porque ya no vive allá, puede reabrir el caso y pelear para que le borren la deportación por no haber asistido si tiene comprobantes de que usted avisó de su cambio. Lo primero es hacer un cambio de dirección y lo segundo es pedir lo que en inglés le llaman y la razón que le doy las palabras en inglés o los títulos legales es por si van a ver a un abogado Noidy y le sepan decir yo escuché que es change a venue, una moción para change a venue. Esta es la palabra legal de lo que tiene que hacer su abogado es cambiar el caso de Texas a Miami, Florida y claro que lo puede hacer. No lo haga si tiene una audiencia la semana próxima, lo haga hoy. Tiene que hacerse con semanas de anticipación y guarde copias de ese pedido también.